Las manipuladoras de alimento del programa de alimentación escolar pedimos que se elegirle de manera urgente la reforma previsional. Las y los trabajadores, sobre todo las que hemos vivido en la precariedad laboral, no podemos seguir esperando. Ha llegado el momento de cerrar las deudas con las trabajadoras del país, que hemos vivido en desigualdad de trato y discriminación en el ámbito laboral que se ven reflejadas en nuestras pensiones. Es momento que nos conozcan en primera línea y garanticen pensiones dignas para todas y todos. Las dirigentes esperamos reunirnos con los ministerios del trabajo, los diputados de la Comisión del Trabajo, con el objetivo de hacer presente la necesidad de medidas reparatorias para nuestro sector.